Hola a todos les saluda Reina de Casi Familia TV nuevamente estoy aquí con ustedes con otro vídeo y como puede ver aquí vamos a hacer un diseño de uñas muy sencillo y muy simple para esta temporada del amor y la amistad espero y les guste y bueno como siempre abajo de este vídeo les voy a dejar el nombre de los esmaltes que voy a usar y bueno para empezar vamos a usar este color plateado y le vamos a pasar una capa nada más y esperamos que esto se seque para que después hagamos el diseño del corazoncito en color rojo para que hagamos el corazoncito vamos a usar este color rojo y vamos a usar esta puntilla redonda la más grande para que hagamos el corazón y vamos a empezar de aquí hacia adentro luego hacemos otro y esto lo vamos a ir rellenando poco a poquito dándole la forma del corazón este diseño está bien sencillo de hacerlo y muy bonito para que andemos con el corazoncito para esta temporada del amor y la amistad y ahora para hacer los puntitos vamos a usar esta puntilla redonda pero la más pequeña y en lo que se seca el corazoncito pues vamos haciendo los puntitos esto nada más son detalles para que se vea un poquito más bonito nuestro diseño y eso es cuestión de cada quien nada más le va poniendo detallitos y así es como se va a ver y vamos a esperar que se seque muy bien y después le vamos a pasar una capa de esmalte transparente para que sellemos los colores y espero y les guste este diseño tan sencillo pero a la misma vez muy bonito y bueno así que para finalizar este diseño le vamos a pasar el esmalte transparente para que sellemos los colores y así es como se va a ver nuestro diseño con unos corazones muy sencillo pero muy bonito a la misma vez para esta temporada del amor y la amistad bueno hemos finalizado con este diseño tan sencillo pero para esta temporada del amor y la amistad con unos corazones y bueno espero y les guste y no se olvide darle dedito arriba a este vídeo y si no se ha suscrito a nuestro canal las invito a que se suscriban y nos pueden visitar en nuestra página casifamiliatv.com y nos pueden seguir por facebook y por instagram abajo de este vídeo les voy a dejar los enlaces para que pasen directamente así que muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto